Yo también lo voy a ver. Yo me lo tomaba vino, lo daba coca. Y la culpa de... Dice que eras aburrida. ¡No, no, no! Dice que no. Dice que no. Te displazaron. La próxima vez te estamos bien. Eso te pasa por poder que el Norby no tenés cara. Por telegramas te mando ahí. Se va a parar la pileta. 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 Se va a quedar uno. ¡Girate! ¿Se puede tirar la pileta? Está limpia. Voy a salir a taparme. Está mal, ¿eh? Es limpio. Es no está limpio. No, no es normal. No es normal. No estás limpio para tirarte la pileta. ¿Está un boludo o no? No, pero no estás limpio para tirarte la pileta, ¿eh? Una cosa que me haga el boludo y otra. Mirá que no estamos en Puerto Madero, ¿eh? ¿Qué es lo que vas a hacer? Está miserable. No te pongo tu culo. No te pongo tu culo, ¿eh? No te pongo tu culo. No te pongo tu culo. Yo, ya, lo he tranquilo. Porque en esta situación así me pongo incómodo. Solta. Yo también el pongo, me pongo incómodo. ¿nya no había tortas? Sí. Ahora vas a soplar la velita. ¡Aaah! No haces oplar la torta. vas a soplar la vela y la vas a soplar vas a soplar la velita ¿quién va a soplar la velita? no sé si sigan cerrando los zapatos que tienen una larga pata terrible por favor por favor por favor por favor esto no es puertomarejo esto no es puertomarejo no es puertomarejo esto no es puertomarejo esto no es puertomarejo no es acharejo esto es serio esto es es terrible hay que inventar hay que inventar yo soplo esto no, no ¿qué? ¿vos soplas qué? ¿vos soplas qué? ¿cuándo yo soplo esto? ¿cuándo yo soplo esto? mirala Vale solita no hablen toda la noche Turro Turro la nena dijo yo soplo esto ¿eh? la nena mando yo soplo esto y vos no estaba y vos la escuchaste deje eso en la mesa mirá lo que decís ahora lo que usted tiene que soplar ay que rico ahora lo hago más tarde vas a soplar la bolasilla está firmando me está crachando vea 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 ¿qué le hizo eso? ¿qué le hizo eso? Pepe Pepe otro beso Pepe eh Pepe pará eh echemos un huevo de culetacito eso no me dictó pelotos tarados se pongan el penulteo así mal pedo estamos haciendo un acorde el acorde el acorde el acorde el turro Pepe va a soplar la velita qualc열ERO el peso qué insuridación chico de puta que son enfad son un parque de puta se lo mató son unico de puta un reprobario Hay un replay, hay un replay, perdón. Se había... Tengo cuatro minutos. Y Pepe, Pepe solución. Está tratando de una solución al tema. No, está mal. Pepe, vení. Vamos a soplar a Belita. 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 Vamos Pepe con la Belita. Vas a soplar el velón ahora.